Y ahí me gustaría preguntarle a Mercedes, que está en estos momentos en el escenario, una pregunta algo fácil. Mercedes, ¿cómo están las pistas de la discoteca? Las pistas de las discotecas están llenas de ritmo, y más desde que ha surgido esta nueva figura italiana. ¡Hogar! 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 Hogar Playback Fantasy